Todos somos especiales y tenemos capacidad Nos gusta jugar, aprender y soñar Nos pierda tu camino, corre mi corazón Todos somos especiales, con derecho a vivir y amar Mis ojos no ven, pero puedo imaginar Queremos, soñamos, sentimos, amamos Todos somos especiales, queremos tu comprensión Somos capaces, lo podemos demostrar Queremos, soñamos, sentimos, amamos Todos somos especiales, con derecho a vivir y amar Todos somos especiales, con derecho a vivir y amar ¡Gracias!